¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, Camasota y Javier, los venidos ya Camasota es la primera pareja con el corazón y el Camasota es la que gira. ¡Eso! 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 Y en el de la escuela, si huele en la escuela, si huele en la escuela, si huele en la escuela. Tú sacas la mía y yo saco la escuela. ¡Eso! 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 ¡Hola! ¡Sob calculation! ¡EPLICAR alto! ¡Eso! 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 ¡T procesa! por favor, quita, quita, quita para estar así y guardáis que ya le hicimos, ¿verdad? Portaño, ¿otras? derviste ahí, ¿verdad? ¿Eso para usted? Pablo, ¿verdad? ¿No dio vuelta cuando le descalba aquí, pero en realidad? Eso, quita para bien, ¿por favor, mil? ¿No son las велicinas? Eso, eso, hay otra vez, ¿verdad? ¿Quita, pedirán? ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Busquemos a nuestra compañera! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y arriba y arriba ese pañuelo rojo! ¡Eso! ¡Eso es el baile del pañuelo! ¡Eso! ¡Eso es el baile del pañuelo! ¡Hey, hey, hey! ¡Cafesó! ¡Cafesó! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.